Empezamos a trabajar en realidad en modo virtual, también lo podemos hacer por WhatsApp o por correo electrónico, dado las circunstancias que estamos viviendo en este momento. El programa sigue siendo el mismo para chicos de 18 a 24 años, más que nada es para invitar a los jóvenes que han cumplido 18 años y quieran empezar a utilizar estos cursos del programa para poder beneficiarse de un modo así, si se puede decir, con el incentivo económico que está brindando el Ministerio de Trabajo y también para poder enriquecer el saber y más adelante poder buscar un empleo para cada uno de ellos. Nadia, precisamente, ¿cuáles son las herramientas que va a estar brindando este curso de Introducción al Trabajo y cuál va a ser la ayuda económica por allí que se presente desde Nación a quienes realicen este curso? Dentro del curso de Introducción al Trabajo se va a brindar seguridad y higiene en el trabajo, el armado de currículum, de carta presentación, alfabetización digital y bueno, el monto que van a cobrar los chicos, este incentivo económico que brinda el Ministerio de Trabajo es de 3.000 pesos por mes, que sería en este caso 3 meses. Ellos se pueden inscribir llamándome al 02931 41 17 21, es gratuito y si no, me pueden escribir por Facebook a OE la Adela o mandar un mensajito de WhatsApp al 2920 32 34 20 y bueno, ahí vamos evacuándole todas las dudas que vayan teniendo. Nadia, por último, recordemos a quién está destinado este curso y si va a haber algún cupo limitado para formar parte y cursar este mismo curso que se está brindando desde la Oficina de Empleo de la Adela. Sí, Kevin, tienen cupos, los cursos son para 30 participantes, estamos un poco desbordados con la cantidad de jóvenes que se han anotado, pero bueno, bienvenidos sean los que se quieran seguir anotando para nuevos cursos, esto dura 3 meses, así que de acá 3 meses vamos a volver a realizar el sit, así que ahí los vamos a tener en cuenta.